Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que preparemos un delicioso postre los invito a que traigan su libretica un esfero y tomen nota los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos un rico pudín de banano los ingredientes que necesitamos son los siguientes dos bananos medianos media taza de nueces o de marañón dos cucharadas de panela molida tres cucharadas de cacao en polvo una cucharadita de esencia de vainilla dos cucharadas de mantequilla de maní y galletas en cantidad necesaria para decorar necesitamos un cuarto de taza de melado un banano y un cuarto de cucharadita de canela molida como vieron los ingredientes son muy fáciles todos tenemos en casa estos ingredientes y vamos a preparar este rico postre para que vean lo fácil que es vamos a procesar o licuar los bananos le vamos a poner las nueces la esencia de vainilla la cocoa o cacao le vamos a poner la mantequilla de maní si tienen de almendras también pueden ponerle almendras le ponemos la panela es poquita porque el banano es dulce y vamos a procesar todo esto sin agua y y y y y y y y Listo, aquí ya nos quedó una crema. Miren, no necesitamos nada de agua, solamente con el banano fue suficiente. Entonces aquí es esta cremita, la vamos a tener ahí lista. Y mientras tanto vamos a ir procesando las galletas, porque necesitamos volver estas galletas polvito, harina. Pueden usar cualquier tipo de galleta integral que sea dulce, para que puedan hacer la base de este postre. También vamos a procesar solo las galletas. Y ya tenemos que agregar la galleta. BIN A LA CREACIÓN BIN A LA CREACIÓN Y A BIN A CREACIÓN Y A DAPA Y A CREACIÓN Y A A CREACIÓN Y A CREACIÓN Vamos a ver si ya está, listo, vamos a ponerlo acá, entonces nos quedó un polvito de galleta. Listo, ahora sí vamos a comenzar entonces a armar este postrecito. Vamos a tener un molde, yo lo voy a hacer en esta tacita y lo vamos a humedecer un poquito, apenas para que quede mojadito y le vamos a poner en la base un papel vinipel, es para que el molde, cuando desmoldemos nos salga muy fácil porque si no va a ser difícil desmoldarlo de acá. Entonces lo van a forrar bien, que quede bien pegado en las paredes y que nos quede un espacio así libre para poderlo cerrar y llevarlo a la nevera, esto lo tenemos que llevar a la nevera mínimo por una hora, para que tome consistencia. Entonces aquí ya está listo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner en la base, voy a poner así, en la base galleta. Esta es una parte de galleta, encima le vamos a poner crema, la crema del banano. Vamos a dejar las capas gruesitas, para que se note la división entre galleta y entre el pudincito. Entonces aquí está este, otra vez galleta. Y así hasta que ustedes terminen de llenar el molde. Emparejando bien, pensando que cuando lo vayamos a sacar de acá, pues se vea bien la división entre una y otra. Listo, simplemente es hacer capas de cada uno. Vamos a poner otra del cacao. Y así seguimos. Bueno, yo les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además van a encontrar fotos de los cursos, las fechas programadas. Nos pueden encontrar también en Facebook. Nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. Allí me pueden enviar sus fotos de todas las preparaciones que han hecho. Muchas personas me han enviado y me encanta ver, pues, cómo ponen en práctica lo que aprenden de estos programas. Nos pueden ver también en www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos ven como Hogar TV Channel. Voy a ponerle ya todas las galletitas. Y nos quedan así, entonces aquí que va a pasar, que la galleta se empiece a humedecer con el pudín. Y ahí va a tomar consistencia. Entonces vamos a tapar con el papel que nos quedó acá. Y lo vamos a llevar a la nevera mínimo por una hora. Entre más lo dejen mejor porque más consistencia va a tomar. Entonces voy a llevarlo a la nevera y ya vamos a hacer la decoración con el otro banano. Y ya les muestro cómo va a quedar. Bueno, ya estamos viendo en pantalla cómo quedó nuestro postre. ¿Ven qué lindo se ven todas las rayitas? Por eso tenemos que hacerle las capitas gruesitas para que se noten. Vamos a hacer entonces la decoración. Vamos a coger el banano y lo cortamos en rodajitas. Aquí ni siquiera necesitamos todo el banano. Vamos a hacer solo estas rodajitas para decorar con algunas. Si ustedes tienen uno más grande, pues ponen más banano, lo que necesiten. Aquí vamos a poner el meladito con la canela y con los bananos que cortamos. Los vamos a caramelizar un poquito. Entonces, miren, esto lo hacemos rápido. Entonces, melado de panela. Si no tienen el meladito, entonces pueden usar panela rallada con un poquito de agua y hacen el meladito acá hirviéndolo. Y le agregan la canela. Dejamos que se reduzca un poquito. Y ya los tenemos listos para ponerlos aquí de decoración. Entonces, como no tenemos tanto dulce en el batidito que hicimos, entonces aquí este meladito nos ayuda a dar un contraste para que no nos quede tampoco tan amargo, porque este cacao que estamos usando es amargo. Entonces, recuerden que nos vemos en la tienda vegetariana en Bogotá, en Galerías. En pantalla está apareciendo la dirección. Los esperamos para que nos visiten, nos conozcamos. Qué rico cuando las personas vienen y nos saludan. Nos encanta. Gracias a las personas que nos escriben también a nuestra página en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana, en nuestra página www.lalunada.com, en latiendanaturista.com y nos pueden ver en nuestro canal de YouTube en Hogar TV Channel. Bueno, ya, ya que se caramelizó. Miren cómo están estos bananitos. Pues, se ven deliciosos, huele riquísimo la canela con el melado, es una combinación muy rica. Entonces vamos a poner algunos bananitos acá con un poquito de meladito que vaya cayendo y ya la decoración ustedes la pueden hacer como quieran. Se ve muy rico. Vamos a dejar caer por aquí unos. y le vamos a poner estos, unos punticos del meladito por si alguien quiere algo más de dulce. Entonces los invito a que preparen este postre tan fácil, tan económico, tan rápido de hacer. Entonces, ¿listos? Espero que me cuenten cómo les pareció. Bueno, amigos, si así llegamos al final de este programa, yo los espero en otra ocasión con otra deliciosa receta de la comida vegetariana. Espero que nos envíen sus fotos a nuestro Facebook, nos encuentran como la lunada tienda vegetariana y que nos visiten también en Instagram como la lunada cocina vegetariana. Y no se lo olviden, visitarnos en YouTube como Hogar TV Channel. Pues amigos, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarme. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.